Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Saúl Hernández y la canción Te Levantaste, a ver qué será esto en vivos Para escuchar y conocer más de Saúl Hernández y su etapa solista Que en la ausencia el eterno se ausentó Que la luz quedó dormida, que el cielo no existía Y que todo estaba quieto y el silencio no pensaba Ardió el frío y la pasión quedó invidente Tú eras nube, niebla, eras vapor Eras secreto, eras misterio, eras apenas el aire Con el corazón ausente, herido por la calma Y de repente volar ¡Uh! ¡No! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Definitivamente no fue predecible eso Junto al sol como un héroe Buena respuesta del bajo ahí, eh Junto al sol como un héroe ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Se me vino también como los dioses ocultos Hay una guerra allá, eh Guitarra y bajo No era la angustia, pero había tristeza No era tu llanta, pero algo moría Atravesando la noche viste la cruidad del vencedor Masticando a los vencidos Masticando a los vencidos Cuando el mundo era un niño Y de repente volaste Masticando a los vencidos Masticando a los vencidos Y de repente volaste Muy buena bajada esa No sé por qué, se me viene la esencia de los dioses ocultos Tienes que serán un nombre como un Te levantaste como un dios, junto al sol como un héroe, te levantaste como un dios, junto al sol como un héroe. Que maestro el bajista hermano, la guitarra también, todo sonando muy bien, Saúl cantando muy afinado, muy afinado. No sé si esto ya es sensación mía o qué, pero se me vino como serán los dioses ocultos, esa parte de estrellillo. También me sorprendió esa parte, una parte que siento que, bueno, esta es la parte que va a explotar y no, no es predecible porque se hace como un ambiente más lento, más expansible. Y en el momento ya arranca la batería dando ese toque como diciendo, acá explota todo, pum, y te lo da. Muy buen tema este, muy buen tema. Creo que en vivo también esta canción debe ser una locura, pero en sí, perfectísimo todo. Sonando todo perfecto, me gustó esa parte de la guitarra ahí bajo, como una especie más de duelo o de guerra, como lo veo yo, después entrando la voz de Saúl. Esta canción muy buena gente, muy buena, me gustó completamente todo. No veo algo que no me haya gustado, no veo tampoco falta de presencia en batería, realmente todo sonaba muy bien. Nada por criticar y feliz de conocer un poco más de esta etapa solista de Saúl Hernández. Muy bueno, así que nada más que decir, amigos, lo voy dejando hasta acá. Síganme dejando más canciones de Saúl Hernández para conocer más de su etapa solista, que la debo muchísimo. Y para mí será un placer seguir conociendo más y más. Les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.